Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio más de Wizard of Legends He estado jugando un poco fuera de stream, que me lo habéis recomendado Para desbloquear reliquias, desbloquear arcanas, probar sobre todo builds Me he comprado este traje que me aumentaba la probabilidad de crítico y la de evasión, si no me equivoco Y está bastante guay, ¿vale? De cada 10 ataques evitas uno, más o menos Y está bien, y los golpes críticos está guay También me habéis recomendado una build para curarme con golpes críticos Como me gustó mucho la de electricidad, que por cierto voy a echar otra build, otra run con esta Pero no me acuerdo la build que me habéis recomendado para aprovechar el crítico y eso ¿Qué es esto? Circuitos delimitadores, tampidas ¿Qué es esto? Es una de electricidad, a verla ¡Oh, mira! En lugar de desplazamiento avanza y deja detrás orbes eléctricos que se encadenan tras un breve tiempo ¡Oh, amiguito! Esto está mejor, ¿no? Y encima, creo que acumula cargas, a ver Acumula cargas, ¿eh? ¡Vamos! ¡Qué guay, tío! Menos mal que la he comprado La he visto ahí y he dicho, pues me la llevo ¿Por qué no? Voy a cambiar unas gemitas por un poco de oro y así vamos más holgaditos en cuestión de oro a la dungeon Mira, otra de electricidad, a verla ¡Hostia, ahí está! Aperiencia de rayo ¡Ay, qué pena! No puedo comprarla A ver, dínamo diferido Lanzas un orbe eléctrico que dispara una corriente continua al primer enemigo que toca A ver ¡Oh! No me gusta mucho Eh, realmente no me gusta mucho Creo que prefiero la otra Voy a llevarme la tormenta ¡Ah! Me hubiera gustado llevarme esto, pero he cambiado la gema Bueno, ya la compraremos Aquí no era, coño, aquí no era Perdonad, perdonad, perdonad Ahora ya Mira, que le tengo un montón de ganas El primero es el de fuego, vale El segundo es el que nos mató antes El de tierra, tú Atlas Así que a medida que vas avanzando Pues los enemigos son más fuertes, me imagino Tienen más vida, cosas así ¿El jefe ya? ¿De primero? ¿Por qué no? ¡Cuidado! ¡Madre la ult! Vale, hasta luego Vamos a seguir explorando ¿Veis? Que no hemos quitado el jefe Aunque el jefe realmente es lo más fácil, mierda El jefe suele ser lo más fácil de la mazmorra ¿Ya? ¡Ay! ¿Dónde estoy? Me han hecho daño ¡Cagüen! ¡Queréis morir ya! ¡Chesaditos! ¡Ah! No me he cambiado la reliquia ¿Con cuál voy? Todos los chiseras obtienen más oro Ah, vale, voy con el guante de midas Se llama guante de midas Guante de midas Eso está guay ¿Vale? Para ir acumulando más oro Comprar más reliquias Creo que es una buena elección Joder, me da el barril, tío Joder con los lanceros, tú Vaya, hostias Meten además, eh Vale, si me tengo que comprar una pota Y me la compro Da igual, tío Cumulo un montón de oro Vale ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cómo! ¡Ja, ja! Vale Quiero llegar lejos, tío Me gustaría volver a llegar al tercer jefe No prometo que la vaya a matar Vale, perfecto Pero ya me conozco las mecánicas ¿Vale? Si matamos a Atlas Si matamos a Atlas Luego Freya Que da de hielo, ¿no? No debería suponerme Mucha complicación Porque ya la Es la que más La que más me he enfrentado A Freya O sea Debería conocerla lo suficiente Para que No me resulte Complicada En exceso Pero bueno Lo realmente complicado Es el que hace más daño Y esas cosas Hostia ¿Viste ese elevadir? Es una entrada Ah, tío Al piso Ah, tú también A tu casa ¿Qué con los goles estos, tío? Ah, he fallado la ultimate A ver Caja de galletas No sé lo que hace El cohete El cohete tampoco El tambor de ley Tampoco No sé No sé qué hace nada, tío Me voy a llevar la caja de galletas Aparece una vez en salud Con más frecuencia Maravilloso Me compro la poti ¿Me voy a llevar algo más? No Está bien Eso está guay Por vez en salud Con más frecuencia No se va Venga, compañero ¿Qué haces? Estos cabrones de fuego Tela, tú Estoy explorando el mapa, ¿eh? ¡Mierda! ¡Joder con los de las lanzas De los cojones! Como los odio, tío Vamos, vámonos Vamos, vámonos Buena Buenísima Súper larga Está mazmorra No me lo parque a mí Mira con el fuego Vale Técnicamente no quedan enemigos Ya Pero si queda el de la reliquia Que está aquí Ay, tonto este, tío Lo quiero 100% Vámonos Yo diría que la mazmorra De fuego O sea, esta Es la más complicada Los enemigos de esta mazmorra Para mí son las más complicadas Tío O son al menos Los que más problemas me dan Vale Vale Vale, por aquí bien Me gusta mucho el guante de mida O sea, acumular tanto oro Me mola bastante, tío Armadura de codicia Colonia borrecible Este no es el que hace No es el que hace nada Esfuerzo doble Me gusta la armadura Obtienes un importante Mejora en tu armadura Cada vez que te atacan Tu oro se re... ¡Hostia! Hay que gastar el oro Hay que gastarlo Hay que gastarlo El jefe, tío No No voy a ir al jefe todavía Voy a gastar el oro, tío Que no quiero que me lo quiten Me estaría guay Poder ver Cuánta armadura tengo ¿Sabes? Mi probabilidad de crítico Si tengo robo de vida Estaría guay ver esas cosas No sé Me molería por él verlo Muérete, coño Buena germina Vale Espero que no haya contado La caída esa Para lo del oro Bueno, lo absorbe Me ha caído uno No sé qué tan worth it Es eso de lo absorbe Se me ha caído uno solo Una arcana No sé que los enemigos Podían dejar arcanas Los jefes y los cofres Sí, pero los enemigos también No se me tiene como una burbuja, ¿no? Detiene al enemigo Con una serie de bolas de agua Hasta que los hace estallar Con un gran aluvión Qué guay, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Vale Hay que ir con cautelitas, tío Hay que ir Sobre seguro, ¿vale? O sea Con convicción Pero Tranquilitos Así nos agarramos Disgustos La verdad Mierda Joder ¿Cuánto oro me quitaron? Joder No me di cuenta Ah, pues yo me la llevo Canas Gafas de vampiro ¿Qué hacía esto? Ah, no me acuerdo Algo de robar vida, tío Pero no recuerdo qué exactamente Tu salud se resgreda cada vez que haces un golpe crítico ¡Uh! Ah, pues esto me combina con este traje, ¿no? Me las tengo que comprar En cuanto las vea en la parte del principio del juego Las voy a comprar ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Joder Me han reventado ahí, macho ¿Qué es esto? Trampa tóxica ¿Hay alguna build de tóxico? Que no he visto Solo he visto esta, creo, ¿eh? Solo he visto esta arcada A ver, he visto agua, electricidad, hielo, fuego ¿También hay tóxico? Habría que probarlo, ¿no? Una build de veneno Puede estar guay eso, tío Tarde, queda un camino por aquí No sé si es cosa mía O es que... Los calabozos son más grandes O sea, los niveles son más grandes ¿Me lo están pareciendo a mí o...? Vale, jefe Vale, muerto Vale, muerto ¡Boom! Sencillo Una reliquia Una espada Sable dorado de envidia Inflie más daño Pero los precios de la tienda aumentan Eso está guay, en verdad Maldito Es una reliquia mala Más daño Pero aumentan los precios Bueno Combinaría muy bien Si tuviera el descuento de la tienda ¿Sabes? Así se... O se dice Se anularían Uno al otro Digo yo Un poquito con esta Que esta también me calza La de fuego Barra ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡No le he dado con la ulti! ¡No vale! Coño ¡Perfecto! Logro desbloqueado Flowless victory Eso es que no... No me ha tocado Una arcana Rueda de alto voltaje Ahora puedes equiparte Con esta runa Rueda de alto voltaje ¿Qué guapo? ¿Como un buffo? Ni me ha tocado Vaya perfecto Le he hecho, colega Como se nota Que ya voy pillando Truquito a este videojuego ¿Cuánto dura esto? Ah, tiene un tiempo, sí Genera un anillo Vertector de orbes cargados Que rebotan de enemigo en enemigo Las ruedas duran más Y tienen más cargas de rebotes ¡Qué guay! ¡Van rebotando! ¡Qué guapo, tío! ¡Ah, mierda! Pues meten bien, ¿eh? Me mola cada vez más La build de electricidad Creo que Se está comiendo En mi build favorita ¡Madre! ¡Qué paliza! ¡Qué paliza, hermano! ¡Qué cojones! Me mola un montón ¡Madre mía! Pero, mira Tengo tres orbes aquí Vamos a recordarlo, ¿eh? ¡Ay, coño! ¡Qué gusto de salida, cabrón! ¡Madre de Dios! Esta habilidad Mola un huevo y medio Vale, tengo orbes aquí Por si los necesito Tengo un montón de oro Así que quiero llegar a la tienda Va, mola muchísimo el anillo, ¿eh? Si lo están rodeando O son demasiados enemigos Es la leche ¿Qué he cogido? Aguja afilada Otro objeto maldito Inflige más daño Pero la exclusividad La exclusiva ya no se puede cargar ¡No me jodas! Bueno, se supone que hago un montón de daño, ¿no? Tío, pero me pueden salir Cartas de electricidad Por favor Ya no puedo cargar la ulti Tío, te voy a apuntarme a una libretita Cada una de las reliquias, ¿eh? Porque es que no las recuerdo, tío Si las he vuelto a coger O algo así ¿O sabes? Cuando me vuelven a salir No las recuerdo, tío Mola un montón esta habilidad, tío De verdad El anillo mola un huevo Me siento poderosísimo Tengo esperanza en esta run Tengo bastante esperanza Bueno Ah, esta tía no la quiero Que te falle Te tarda Vamos aquí Nos han quedado caminos por aquí arriba Las reliquias Nice Dios, cuesta un cojón Garra de fénix Carta de ofertas de reliquias Eso estaría bien Me la voy a llevar Me voy a llevar dos cosas Eh... Barrena de poesía ¿Poesía? Roda de arena Garra de fénix Garra de fénix Suena guay Suena probabilidad de quemar al enemigo Suena guay Bueno, que ahora podemos quemarle Aparte de electrocutarle Meto un cojón Me gustaría mucho mejorar mi ataque básico Mierda Ahí está, ¿no? 100% Voy a ir a por los orbes Antes del boss Al menos estos de aquí abajo ¿Veis? ¿Qué paliza te estoy dando, compañero? ¡Oh, Dios! Es que encima meto un Cristo, tío Nada más Meto muchísimo ¡Ah, chavales! Esta run tiene futuro Me mola mucho este traje, eh Lo de poder meter críticos Y dodgear cosas Te puede salvar en más de una ocasión Madre mía Esto es un paseo, compañero Ah, mira, mira Mejorada Bien, por fin Una mejorada, tío Aunque es la tormenta Que no la uso mucho, la verdad Puede haber sido otra Que hace mejorada Los ataques se generan Uno cerca del otro De forma simultánea Bueno ¡Dios! Dios, hago mucho daño, tío Es que tengo dos potenciadores de daño, eh Es que no es tontería Que tengo el sable dorado Que influjo más daño A costa de más corte en las reliquias Y la aguja afilada Que es más daño todavía Pero bueno, pierdo la ultimate Pero bueno Con todo el daño que hago Hostia, casi me caigo Buah, te cagas, tío Ah, mierda Nueve Madre mía Ay, mierda Si me saliese alguna runa Que me diera algún beneficio A costa de vida máxima Creo que sería worth it Porque me estoy curando un montón Me curo con los críticos Salen más orbes de vida Entonces creo que puedo arriesgar Un poco de vida, eh A cambio de De aún más poder Sin problema Mejoro mi traje Eh, a cambio me hace daño Pero cuánto daño me hace Bueno, está bien Puedo soportarlo Ahora, ¿qué me ha mejorado? No lo sé Me mejora el traje Que es lo que me habéis dicho Pero ¿cuánto? O sea, ¿o qué? ¿Qué me mejorará exactamente? No lo sé Eh, voy a reunir Espero reunir 100 de oro Y voy a latiéndome Como una poción Si me hace falta Espero poder reunir 100 de oro Tío, me gustaría Para ir al boss Entero de vida Me curo 1 De vida Con los críticos 1 Catán umbría Esto seguramente Me dé más daño todavía, eh Pero No recuerdo exactamente Qué hace, tío A ver Es que por aquí hay un camino Que han explorado Vale, ya está Había oro ahí Por aquí tampoco he explorado El todo Vale, ahora sí 100% Vamos Cuidado ¿Quieres morirte? Gracias Es una pasada, tío El daño Vámonos Eh Ah, no tengo para la poción Bueno, pero toca boss ¿No? Nos juramos Sí, toca boss Atlas es el único boss Que no he podido matar todavía, eh Pero venga Tengo fe Tengo fe, gente A ver No voy a tirarme los anillos ahora Porque ahora tengo que esquivar Bueno, en verdad Puedo Evadir Ya, cabrón Dios, qué paliza Evadir, evadir ¿Cuánta probabilidad tendré De evadir, tío? Muérete Party like a rockstar Logro desbloqueado Tu voluntad es sólida Como un diamante Adiós Te espero un camino arduo Venga, compañero La única habilidad Que me molesta Este tío Es cuando Al final, ¿vale? Golpea el suelo Empieza a perseguirte la tierra Es la única que no consigo Superar del todo bien, tío Aviento ya me ante Me da pena Aviento ya me ante Me gusta mi anillo Bien Vamos a por Freya Freya no me preocupa tanto Además, con Bila Eléctrica Creo que ganó ventaja aquí, ¿eh? Oh, técnicamente Debería ser así, ¿no? Vale Voy a poner el boss una vez Eh, eh, déjame moverme Mierda Mierda Mierda, gente Dios Pensé que moriría, ¿eh? Buah, chaval Es que me ha pillado Ahí con unos combos Cadena cortante Me da igual Cabrón, chaval Me he confiado Me he confiado un montón Es lo que os digo, ¿eh? Cuanto más avanzas Los jefes Son... Tienen más mecánicas Son más rápidos Más vidas Más daño Evidentemente Aquí nada que me valga, macho Bueno, espérate ¿Esto qué es? ¿Esto es agua, no? ¿O hielo? Ah, hielo No es fuego Vale Necesito curarme Oye, lo de que salen más orbes Es una traca O sea, me han vacilado Hablando de orbes Necesito vida Necesito la tienda ¿Dónde está la tienda? Vale, aquí va Que dan muchos enemigos todavía, ¿eh? O si os fijáis de las calaveritas Que están debajo del minimapa Esos que quedan todavía Muchos enemigos ¡Ay, un orbe! ¿Otro orbe? Bien, 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 bien Me voy a llevar la poción, ¿eh? No puedo comprar nada Porque me han pegado tantas veces Que el oro Se ha ido a la mierda A los enemigos azules Toma orbes A los enemigos azules Les hago mucho más daño Porque son eléctricos O de agua Y la electricidad, pues Ya sabemos, ¿no? Todos hemos crecido con Pokémon Que bonito ¡Oh, puta! ¡Madre mía! ¡Cabrón! Me cago en tu putísima vida ¡Y morir, desgraciado! Hola ¡Joder! Te digo yo Que algunos jefes Son más jodidos Que los propios Que los propios bosses ¡Ay, casi, casi, casi! Espera Joder, tío Es que Los orbes me empujan A ver A ver si lo conseguimos ¡Eh! ¡Lo consigo! ¡No me jodas! Ahí está Esta mierda, tío ¿En serio? Eso es lo que me das Una arcana Estoy pensando que me darías algo mejor 100% ¡Vámonos! ¡Vaya decepción! Me voy a llevar la poción, tío Bueno, voy a esperar un poco, eh Ya sabemos dónde está Me llevo la poti ¡Eh, orbe! ¡Que haces un normal! ¡Vete a tomar por el culo! ¡Ay, imbécil! Ha hecho muchas gracias, tío Estoy conseguiendo un montón de cristales Eso es bueno Evadir, eh ¿Cuánta probabilidad tendré de evadir, tío? Tengo muchísima curiosidad, eh, por eso Estaría bien un indicador, tío No sé, de tus estadísticas ¿Cuánto daño tienes? ¿Cuánto robo de vida? Ya lo he dicho ¿Qué cojones? ¿Por qué me congelan? Por el escudo, ¿verdad? Vale ¿Resistencia a los ataques de fuego? Bueno, ha llegado tarde La resistencia al fuego, eh, un poquito tarde Una palizaje de hielo este Dios, qué palizaje de hielo Ah, tengo un montón de oro, tú Vale, guay Tío, en serio ¿Las arcanas eléctricas no existen en este videojuego? ¿Qué pasa? Tío, me habría encantado mejorar esto O el anillo Habría sido tan feliz Mejorando el anillo Vale Corre, pisha Y si ahorramos un poquito más Tenemos suerte De que no nos maten O bueno, de que nos peguen Nos podemos llevar alguna reliquia, eh Dame una arcana que puedo usar Y te dejaré elegir A ver, el boss, chaval Espérate No voy a comprar nada todavía, eh Voy a esperar hasta el final Creo que ya no quedan enemigos Creo Según lo del minimapa Una polla, ¿sabes? Cien por cien Eh... ¿Me curo ahora o después? Creo que convendría curarme después Del boss, quiero decir Vale Perfecto Escudo reflector Eso quería comprármelo yo antes Cuando me compré esto, creo Envocas un escudo que refleja un proyectil El escudo se rompe después del reflejo Y reaparece cuando lo marca el temporizador Eh, está guay Tenemos como una especie de banshee Eh... Esto no hace falta Porque ahora con el jefe Me salen tres curas La supertata zanahoria Hacía que salieran más orbes, quizás Tambor de ley Molinete Mono Voy a llevar esto Monopolo místico El retroceso de los enemigos Aumenta cuando los atacas Venga, por Freya Joder Quiero matarla A ver qué pasa ¿A dónde iremos después de matarla? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? ¡Hostia! ¡Oh, te he reventado! ¡Mierda! ¡Cógelate! ¡Cógelate! ¡Dios, qué poco daño le he hecho ahí, tío ¡Cógelate! ¡Descógelate! ¡Cógelate! ¡Joder! Tío, es súper injusto Vale, muerta ¡Joder! No sube nada mal ¿Esto? No va electrocutante Mantén el botón presionado Para cargarle Y luego suéltalo Para llevar una explosión Que electrocuta a todos los enemigos En el área a carga máxima A ver A ver, que se se pone No puedo No me deja cambiar Ahora, ahora, ahora ¡Oh, qué va a ver! ¿Dónde vamos ahora, tío? Me ha costado un montón Porque normalmente Los bosses tienen Tres ataques Tres ataques Y paran, ¿vale? Este tenía cuatro Encima, más deprisa ¡Mierda! ¡Maestro Sura! Felicidades por llegar hasta aquí Pero ningún hechicero Ha logrado vencerme Hasta aquí has llegado Ahora demos inicio El desafío final ¿Qué cojones? ¡Eh! ¡Eso no me lo esperaba! Dios ¿What? ¿Otra vez? ¿Qué? 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 ¿Qué cojones? Tío No me lo creo No estuvo nada mal Parece que te subestimé Demos inicio a un auténtico duelo ¿Qué dices? ¿Otra vez? ¿Cuántos ataques vas a hacer Ni coputa? ¡Gracias! ¡No! ¡No, tío! ¡No me lo creo! ¡Es que me... ¡Ah! ¡Qué rabia! ¡Porque me ha dado con el área, tío! ¡El área de relámpagos! ¡Le mataba, gente! ¡Le mataba, tío! ¡Ah! Bueno, no esperaba llegar tan lejos ¡Estoy súper contento! ¡Estoy súper contento! ¡Dios, qué rabia tengo en el cuervo! ¡Oh! Pero también es mala suerte que no me ha salido ninguna mejora de mis habilidades, tío, sólo de esto ¡Ninguna, eh! Todo fuego Agua, tierra... ¡Qué rabia, tío! ¡Ah! Pero estoy súper contento ¡Hemos llegado lejísimo! ¡Casi le mato al primer try! ¡Ah, chavales! Bueno, eh... Voy a seguir jugando fuera de cámara, ¿vale? Para desbloquear cosillas y tal Y os lo iré contando Así que nada, espero que os haya gustado el episodio Que ha estado brutal Apoyadlo ahí con un like, ¿vale? Que lo merece, lo merece Y nos vemos en el siguiente ¡Hasta otra!